Vamos a pasar a otra información y hablamos de Santiago Matías, ustedes saben que es un joven inalcanzable, no se cansa de trabajar y es que ha posteado en su cuenta de Instagram que él se va a retirar y va a tomar unos días de descanso. Dice así, les cuento, tenía mis planes que luego de Alofoque en el Prudential me iba a retirar unos días para recargar energía luego de ocho meses trabajando ese hermoso proyecto, pero como todo adicto al trabajo le di pisado hasta el día de hoy. He decidido tomar una pausa para descansar y organizar lo próximo que viene con la bendición de Dios. Gracias por el apoyo fiel, los quiero mucho. Muy válido, muy válido, todo llega un momento cuando se cansa, se agota con esto de este tipo de parando, de este trabajo que se está haciendo, es muy agotador, que bueno que después de tantos meses de trabajo coja unos días, claro que sí. Se lo merece, sus vacaciones, todo el mundo está agotado. Y la realidad es que fuera de esto que acabamos de leer, que es válido y que se merece sus días de vacaciones hasta el lunes, porque tampoco es mucho, es hasta el lunes. ¡Wow! No, porque... No, pero yo quería que era un mes. No, pero no, 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 no. Pero saltaba por el que ponen eso. Yo estoy pensando que 15 días yo me está aquí a un mes. Hasta el lunes. No, 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 no. Retírame esa noticia de ahí. Hasta yo con unos días tardó. Mira, pero los antéanos... Mira, no lo vayas a llamar. Y yo dije que es un trabajador incansable. No, 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 no. Es mucho porque él no descansa. Para él, esto para él, para él, esto significa como si fuera un año, un mes. que uno que está en este tipo de trabajos esto abruma mucho mental porque todos los días presión presión de todas partes el conflicto y demás pero nada los demás que aprovechen estos días de pausa y haga mucho contenido estos tres días jueves y viernes estamos libres hasta el lunes lo que toma la llamada tenemos importante la llamada aquí santiago santiago mira entonces aquí estamos debatiendo de que tú te vas a retirar unos días y dices la llamada porque yo doy la noticia y digo santiago matías un trabajador incansable y cuando dice moisés no pero son tres días que se va a descansar no 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 por lo menos que se dio una semana y para que los demás puedan cogerse adelante y van un poquito y descansar no estamos pensando en esa parte ya de que no es verdad fue muy agotador el proceso del prudencia estamos hablando que fueron ocho meses de promoción planificación la realización del mismo me conllevó un nivel de intensidad de estrés de trabajo muy amplio y yo pensaba que iba a parar esa semana pero se agregaron muchas cosas y ya creo que el cuerpo dijo basta descansas he valido descansando ahora yo siempre tengo un un alarma a las nueve de la mañana para chequear la emisora esto en la radio y hoy ya tú sabes bueno pues gracias santiago un abrazo descansar y como se hacen ustedes que tienen tantos años en televisión en radio ahora en redes para descansar ustedes ya en noviembre voy a descansar pero más intenso era más intenso con lo de las redes más intenso todo yo voy a descargar una semana es un tema muy interesante de cómo cómo descansan en este nuevo mundo tan tan conectado digitalmente es cierto santiago un abrazo un abrazo los quiero gracias igual un abrazo gracias por la llamada y válido así que él preguntaba cómo tú descansar ales yo también yo yo descanso cada fin de semana es muy fuerte lo sabemos